Yo soy Angelita y hoy te traigo un nuevo video, nuevo de Pixel Art Chicos, hoy vamos a recrear ¿Qué vamos a recrear? O sea, vamos a recrear el cuarto, el baño y el, 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 ¿cómo se llama? Eh... Ay, yo sí me olvida O sea... El monumento donde ponen a... Donde verán al panda rojo, chicos Y así, chicos, donde hay un montón de velas Velas, ya sabrán ustedes Bueno, chicos, ay, les presento a Red, chicos Aquí está, qué bonito, qué bonito, qué precioso Vale, sí, parecen zorrillo Lo sé, chicos, parecen zorrillo Ok, chicos, mientras hacemos esto Les estaré contando un story time Que, que, que les va a pasar, se van a identificar Pero bueno, es que soy bien mensa, chicos Tan y talan, la verdad es que soy re mensa Vamos a empezar con el escenario y... De la tabul Es que la verdad es que, les cuento, soy bien mensa Porque cuando recibí mi primer teléfono Oh, dije, oh, son un teléfono súper padre De acá, porque yo, en ese tiempo Era muy famosa los Blackberry cuando yo estaba chiquilla Yo quería un Blackberry, neta, así Ay, es que yo quiero un Blackberry Así que tenga wifi, que tenga todo Y nada, chicos Me tocó un cacahuate Así, por ejemplo Eh... Ni me acuerdo qué marca era Bueno, pues, me gustaba La verdad es que, pues, ni modo Fue mi primer teléfono Y, pues, pues, me gustó un poquitico Pero... Bueno Pero lo que nadie me contaba, chicos Es que ese teléfono me lo regaló mi madrina Porque cuando hice mi primera comunión Pues tu padre y no Y una madrina Eh, fue mi regalo de comunión, chicos Pero como a los tres meses, chicos Porque yo jugaba como fútbol Eh... Voy a poner esta como la bruja que estaba ahí Del panda rojo Yo, como la bruja del panda rojo Ok Y vamos a buscar muchas velas Bueno, les sigo contando Porque está... Está rarita mi cosa Bueno, pues Eh... Yo antes hacía mucho deporte, chicos Entrenaba fútbol Eh... Jugaba basquetbol por diversión Aunque estoy bien... Bien enana Por decirlo para no decir ninguna palabrota Estoy bien enana Pero me gustaba jugarlo Lo que más me gustaba, chicos Era el fútbol rápido Van a decir Pero eres mujer ¿Cómo juegas eso? Ay, no No puede ser que me digan eso Porque todos somos iguales Todos podemos jugar No nomás los chicos A ver, pero no encuentro ninguna vela Ok Vamos a buscar Ay, aquí hay de todas clases de vela Ay, hasta de fantasmita Me gusta Eh... Bueno Y como a mí me gustaba mucho porteriar Así, ser portera Porque me gustaba darme jona Por donde quiera Aunque al último andaba llorando Porque el césped me picaba la piel Es que daba mucha picazón, la verdad Ah, pues Ay, ya me estoy pasando de la raya Bueno Por decirlo Pues, para no quebrar mi teléfono Único y hermoso Precioso Que me habían regalado hace tres meses Pues Eh... Su socia aquí, presente Lo dejó En la esquina de la portería Ay, luego de dos horas de jugar Se fue a su casa Porque ya estaba escureciendo Y cuando llega a su casa Se tienta la panza Porque ahí se lo guardaba en la panza Así como en la cintura Y... ¡Pum! Para mi sorpresa No traía teléfono Salí corriendo de la casa Le dije a la abuela Abuela, perdí mi teléfono Ahorita beco Lo dejé en la cancha Se me hace que yo me había metido a bañar Para ese entonces Y me dice Pero estás loca Es noche Y yo Pero mi teléfono Y me fui Porque estaba como a cuatro o cinco calles De mi casa Y bueno Me fui, me fui, me fui corriendo Ay, esta vela está más bonita Bueno, vamos a ponerse todas Bueno, me fui corriendo Y ¡Pum! Lo busqué en la esquina Y ya se lo habían llevado Chicos Alguien más encontró mi teléfono ¿Y qué creen? No me compraron otro Mmm Triste Yo no me compraron otro Y yo Bueno, ahí cumplí los quince años Chicos En otra ciudad Lejos de mi familia No se siente nada Ni tristeza Ni nada Chicos Se siente No relajado Bueno, dependiendo Cuánta es tu cercanía Con tu familia Y la mía era muy poca Así que No dolió Bueno, me voy de ese tío Ay, qué bonito quedó Parece una tarde al amor En serio No sé de dónde se me ocurren Tantas mensadas Ok Yo cité Bueno, es que una chica Estaba buscando un teléfono Y yo en ese entonces Tenía un teléfono bien chilo Ya no me acuerdo de su marca Y bueno Hicimos como un cambio Mi teléfono Por una MacBook Y yo en ese entonces Había cambiado ese teléfono Por un Bueno Tenía un iPhone primero Y lo cambié Pero lo cambié por ¿Cómo se llama? Por ese teléfono, chicos Lo cambié Y después lo cambié Por una MacBook ¿Qué quiere decir una MacBook? Pues es una computadora De Apple, chicos Una computadora de Apple Bueno, chicos Como no tenemos Lobos Vamos a poner un perro Y un aguilón Y un león Vale Un perro y un león Se completa un oso furioso Ok Así Algo así Se ve bonito, ¿verdad? Ah, bueno Cambié mi Mi primera Mi primer teléfono Por eso, chicos Lo cambié Y para mi sorpresa, chicos Es que la señora Al último Porque me dice Ok, te cambio La de esta Porque ya habíamos quedado Pero ella jamás Jamás De los jamás Me dijo Que la MacBook No funcionaba Si no tenía El cargador conectado O sea Qué pedo Me dio una computadora Que no servía O sea Me estafo, chicos Me estafo Completamente Me estafo Dejo esto Porque ya no Es como si me estuvieran viendo Me estafo Ah, bueno Ahora Ay, Dios Ay, no Estoy haciendo un desastre Me estafo De la forma peor Peor, peor, peor Estamos prendiendo Todas las velas Peor posible, chicos Porque Dije, pues Una computadora Debe de prender, ¿no? Porque no me dio Ni siquiera el cargador Y le dije No, prende, señora Y me dice Ay, es que se me olvidó Decirte que esa computadora Solo prende si tiene el cargador conectado Y le dije Señora, se me olvidó Dejarme el cargador Y me dice No, ese lo tienes que comprar tú aparte Y yo dije Pero no tengo dinero ¡Tómala! Una semana después, chicos Tuve que juntar Todo el dinero que me daban A gastar Porque iba a la escuela A la secundaria Y iba Tuve que ahorrar Todo ese dinero Porque el cargador Costaba 1600 pesos Porque no podía usar la copia Porque quemaba la batería Y yo era de que Prefiero mi teléfono Prefiero mi teléfono Feo Me acuerdo que ponía En mercaditos de jueves O de viernes a sábado De viernes a domingo Y yo iba, chicos Yo iba y me compraba Las películas Que venían de tres Tres por no sé cuánto Me las compraba, chicos Y me ponía a ver películas Toda la noche Y también cuando teníamos Netflix, chicos Porque era casa Teníamos muchos primos Tenía dos primos Y una bebé Y los cuidaba, chicos Los cuidaba Los cuidaba Me volvía loca Pero yo los cuidaba Las quería mucho, chicos Me dolió dejarlos Pero bueno Es mejor así ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó Ah, me la llevaba Viendo a serie, chicos Toda la noche Y luego me la botaba A las seis de la mañana Y le fue a cuidar A mi prima Porque se iban todos Y le decía Duérmete, duérmete, bebé Déjame dormir Y por supuesto Que sí me hacía casa A la hermosa bebita Por supuesto A ver Es que ya no me acuerdo Que iba aquí Se me hace que aquí Van más mesas A ver Bueno, ya sí Lo voy a dejar Vamos a tirar esto Y vamos a hacer el baño, chicos No, la recámara La recámara la hago aquí Sí Ah, ok ¿Qué les estaba contando? Ay, yo bien contenta, chicos Cuando regrese Ah, porque hasta bloqueada Me la dieron, chicos Y pues tuve que hacer ahí Magia Bueno Después de un tiempo Mi computadora Me voy a agarrar Y traté de desbloquearla Porque como que me la habían bloqueado Y ya no pude encontrar a la señora Ya no pude encontrarla Y pues Lo que hice, chicos Lo que hice fue Moverle, moverle, moverle Y resulta que la bloqueé más ¿Cómo? Sí, chicos Bloqueé más Bien mucho más Mi computadora, chicos Al grado que la dejé Que ya no sirviera Pero van a decir ¿Cómo? Pero qué boba ¿Por qué le moviste? ¿Por qué no la llevas a arreglar? Chicos Es que era una macota viejita Porque ni siquiera me alcanzaba Para una macota nueva Y pues Por eso, chicos Por eso Me daba vergüenza llevarla Y bueno, pues Al último terminé tirándola a la basura Bueno, pues Ahora que les he contado Esas historias tan trágicas Que les han pasado A mis juguetitos de internet, chicos Les digo que se me acabo de quebrar Mi teléfono Sí, chicos Acabo de perder la pantalla completa De mi celular Creo que por eso No había subido video, chicos Porque andaba muy, muy deprimida Estaba tan triste, chicos Que no sabía qué hacer Pero dije No, quebrado, no quebrado Con dinero, sin dinero Voy a seguir subiendo contenido Porque No, ellos No tienen la culpa Yo Porque Los quiero mucho, chicos Los quiero mucho Resulta que dejé mi teléfono En la cama, chicos Y cuando llegaron Unas personitas Los dieron Honda Así que Y yo No manches Yo estaba en el chis Yo estaba haciendo el chis Cuando Mi teléfono Así que literal Casi lloro, chicos Casi lloro Pero dije No hay problema Tiene solución 1.200 pesos Ya tengo dinero Bueno, tranquila Dalai Vamos a conseguirlo Cuenta vender helados Chicos No tengo dinero Para arreglar mi teléfono Así que vamos a esperar Que alguien amablemente Nos regale un celular Pero ya pasó Ya pasó teléfono Ya pasó San Valentín Ya pasó mi cumpleaños Chicos Todavía soy niña, ¿verdad? No Entonces ya no me tocará Teléfono nuevo ¿Cómo le voy a hacer? Chicos Creo que me ha quedado Cuarto de De quién Ya se me olvidó Cómo se llama, chicos Ya se me olvidó Cómo se llama Ya sé que miré la película No me imagino Si lo hubiera visto En la película Si nos quedó esto O no sé si ponerlo rojo Bueno, vamos a ponerle Artillas rojas, chicos Como representando El emblema Vamos a poner un baño Super cool Que tenía una cortina, chicos Que me gustó Pero vamos a ponerle esto Que es más o menos parecido Bueno, chicos Ya basta de tanto chismecito Porque ya se me hizo retarde, chicos Y así ha quedado Nuestro altar Ah, no, ¿verdad? De Día de Muertos, no Ay, se me olvidó Aprender estas velas Ay, que están prendidas Qué boba Ok, chicos Así ha quedado El altar de esos Así que ahí te dejo Espero no te achicharras De tantas veladoras Así ha quedado Nuestra recabra Que está en la cama Ok Y por aquí tenemos El maquillaje Que porque ya vamos a ser Adolescentes Lo usaremos Y así ha quedado Nuestro Ay Nuestro baño, chicos Espero les haya gustado Este chismecito Y si es así Pues no olviden compartir Dejar muchos likes Y nos vemos en un próximo video Espero pronto Poderme convertir En un panda rojo ¿O sabes qué dicen, chicos? ¿Hacemos la idea De convertirnos en panda rojo? Bueno, yo nunca he visto Un panda rojo Y moriría de ganas Por viajar a un lugar ¿De qué lugar serán? Bueno, nos vemos En un próximo video No olvides comentar Deja tu like Y acuérdate Soy Angelita Vida R Adiós Adiós Adiós